Estoy casi segura que todos nosotros hemos tenido una fuerte conexión con alguna mascota Ya sea un gato, un loro, un hamster, un hurón, un pez, una tortuga y por supuesto con algún perrito El amor que podemos llegar a sentir por los perros puede sobrepasar el trabajo Y aunque no lo creas, un cargo importante en la política Un claro ejemplo es Michael Higgins, presidente de Irlanda Quien adora a sus queridos perros Bollero de Berna, que se llaman Broad, que en irlandés significa orgullo Y su hermana Sioda, que significa seda Ellos siempre lo acompañan durante conferencias y eventos El presidente Michael Higgins no esconde su amor por sus mascotas Al contrario, es muy frecuente verlo acompañado de ellas Hace poco en redes sociales se compartieron videos del como Broad interrumpe una conferencia de prensa Con motivo del Día Internacional de la Mujer Todos se preparaban para la recepción del evento cuando de pronto Broad entra desesperado en la sala buscando a su dueño entre los invitados Finalmente encuentra a Higgins, quien estaba sentado al lado de su esposa Sabina Broad se acerca y le pide que le rascara la panza Y el presidente cumple el deseo de su mascota acariciándolo y rascándole la panza Rápidamente los videos se hicieron virales Llegaron hasta Hollywood Incluso el actor Mark Hamill, quien le dio vida a Luke Skywalker en la famosa saga de Star Wars Le dedicó una publicación en redes sociales I like a president who understands the need for belly rubs Escribió en su cuenta de Twitter en la que tiene más de 3.6 millones de seguidores La referencia no es aleatoria Hamill siempre se mostró crítico de la política de Donald Trump El presidente de Estados Unidos Quien durante su estadía en la Casa Blanca no tiene una mascota Cabe destacar que es el primer mandatario estadounidense desde James Polk en 1845 En no tener un perro presidencial Pero regresemos con el presidente Higgins y sus perros Días antes de este episodio El príncipe Guillermo y su esposa Kate Middleton visitaron Irlanda En su recepción en las puertas de la Casa de Gobierno Acompañando a Higgins y a su esposa También estuvieron Brody Sieda Quienes posaron para las fotos Y el video fue compartido por la cuenta oficial de los duques de Cambridge Si el video te gustó dale me gusta, comenta y comparte Si aún no te has suscrito a mi canal hazlo Ya que frecuentemente subo materiales de distintas temáticas Me despido, soy Jazmín García Hasta la próxima